Así me gusta, así Mi papi Mateo, quiere que me mueva Y que te des cintura, hasta que amanezca Tu ritmo me hechiza, estoy caliente, ay papi Dos, one, dos, one, dos, one Bully shake, j'en peux, y'en, moi, juste un bully shake J'en peux, y'en, moi, juste un bully shake Bully shake, ch'en, moi, juste un bully shake Bully shake, j'en peux, y'en, gauche, droite, gauche, droite Excuse-moi, c'est une telle belle Tu as bien grandi, et maintenant tu danses Bully shake Perdón señorita, pero tú me ha deud Cuando te pones y te es si sexy Tu as tempras me da envidia Todos queremos tu boulay shake Cuando tu boigas como un snake Met tu bolo en el carnavoo Es ahora que el break En gaúche, en gaúche, en gaúche, en gaúche, en gaúche Boulay shake, chaupe Boulay shake, chaupe Boulay shake, chaupe Boulay shake, chaupe